La entrevista, Querétaro 24-7. Querétaro, primer estado de la República en implementar un sistema estatal anticorrupción. Hoy, ayer, todavía foros importantes que pues refieren obviamente esta temática, una participación de los nuevos ciudadanos, de las cámaras empresariales, de los organismos representados pues socialmente relevantes o importantes. Pero te preguntaría y quisiera que lo vinculáramos y que también hiciéramos algún análisis, te pediría que así fuera, con lo que sería un año de la implementación del sistema, de este sistema penal acusatorio, sistema de justicia oral, así conocido. Escuchaba yo a Isabel Miranda de Wallace a nivel federal y decía, tenemos un año a nivel nacional que se ha implementado como se ha podido en muchos estados de la República. Ni siquiera han podido comenzar, pero en términos concretos, y me quedaba yo con ese resumen, Adrián, es el tema de que la justicia sea pronta y expedita sigue siendo un sueño todavía para muchos mexicanos. Porque faltan todavía muchas reformas, situaciones, infraestructura que permitan que realmente este nuevo sistema de justicia penal adversarial dé resultados a la población. ¿Por dónde quieres comenzar, mi querido abogado? Pues si gustas, con el tema más positivo del sistema estatal anticorrupción, porque pues es una excelente noticia que nuestro Estado sea el primero en implementarlo. Hay un detallito ahí que hace falta que es nombrar al secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana, que evidentemente no se podía nombrar hasta tener integrado el comité. Pero es una excelente noticia y pues para no perder la costumbre de Querétaro sigue siendo un referente a nivel nacional en muchos rubros, como es el del empleo, el de la seguridad, calidad de vida y pues en este caso de que sea el primero. Pero también no hay que dejar de ver que aunque ya está conformado el sistema estatal casi en su totalidad, todavía no entró en vigencia hasta el 17 de julio. Entonces vamos a ver. Pero ya estamos listos para que funcione, ya estamos listos para que funcione. Ahora, perdóname, yo no es que no es mal pensado, mi querido Adrián, pero yo decía, bueno y entonces si tenemos un sistema estatal anticorrupción, ¿para qué tenemos una ESFE, una entidad superior de fiscalización? ¿Para qué tenemos una Contraloría del Estado? ¿Para qué queremos unas Contralorías Municipales? ¿Para qué tenemos, le estamos pagando además a una estructura como la Comisión Estatal de Información Gubernamental? ¿Para qué queremos un IFAL a nivel nacional si vamos a requerir ahora un sistema estatal anticorrupción para que puedan funcionar estas cosas? ¿Para qué? Bien, la pregunta es muy muy buena y creo que, espero que la respuesta sea un poquito más clarificadora y no genere más dudas. Entonces, el sistema estatal anticorrupción proviene, como bien sabemos, del sistema nacional anticorrupción. ¿Y cuál es la parte interesante de eso? Que involucra en participación y en decisión a ciudadanos, a gente que no depende de la administración pública, como es el caso que tú acabas de mencionar, de la ESFE, de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, de la Contraloría, etcétera, exactamente, entonces ya tenemos personas independientes que van a vigilar que efectivamente ahora sí se cumpla la ley, porque en algunas ocasiones hemos comentado, ¿cómo vamos a esperar que el Contralor le inicie un procedimiento a un funcionario con el que pues comparte la mesa dos o tres veces a la semana? Sí, 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 que su jefe, a lo mejor que su jefe, nominalmente su jefe, ¿no? Exactamente, o a lo mejor que son compañeros de trabajo del mismo nivel jerárquico y pues va a ser muy difícil que lo pudiese juzgar. Por cierto, para que eso pudiera ocurrir, por ejemplo, el Contralor del Estado tendría que ser independiente del gobernador, por lo menos, y no ser parte de ese gabinete. El Contralor interno en los municipios, pues uno debería depender del presidente municipal, ¿no? Porque si no le estaría iniciando un procedimiento a su propio patrón, a su propio jefe, digamos, ¿no? Sí, 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 es correcto. Y precisamente una de las ventajas de este sistema es que toda esa parte ya va a salir de la decisión de las Contralorías y ya ahora sí vamos a vivir una justicia administrativa en este aspecto, que es el de responsabilidad de los servidores públicos. Igualmente, la homologación de las leyes, porque sí tenemos una ley local de responsabilidad administrativa, pero que básicamente todo el catálogo de responsabilidades proviene de la ley general, que es a nivel nacional. Entonces también ya no tenemos ahí dudas de que posiblemente los diputados locales van a ajustar la ley para favorecer o para perjudicar a XY funcionarios si tenemos una ley homologada a nivel nacional. Hay un detalle que yo también, ahorita podría entrar a otra parte, pero bueno, eso me implicaría a mí que este sistema estatal anticorrupción lo van a coordinar los cinco ciudadanos que han sido nombrados, que son gente, que son empresarios, que son gente que tiene una responsabilidad, algunos consultores, asesores financieros. Estoy pensando en Héctor Rivadeneira, en Abel Bacatala, en Jorge Sánchez, en Daniel Malpica, hoy presidente de Coparmex en Querétaro, de Pablo Reynoso. Ellos son los que van a observar, van a revisar y pregunto, ¿van a sancionar a la gente o a las cosas que se hagan mal? No, ellos no tienen facultades de sancionar, pero ya están inmersos en el sistema. O sea, no es lo mismo como anteriormente que a lo mejor si teníamos órganos de vigilancia ciudadana que se enteraban ya tiempo después por una auditoría que hacía el mismo gobierno de que algunas cosas funcionaban mal. No, ellos ya pueden participar desde el inicio de las denuncias, de las quejas, y van a estar observando en todo momento. Pero no tienen capacidad sancionatoria. O sea, están sin dientes. Como sin dientes está también la Entidad Superior de Fiscalización. O como sin dientes, por ejemplo, están las contralorías internas si hay un procedimiento de la Contraloría del Estado. O como sin dientes está la Comisión Estatal de Información. Que se vuelven meras recomendaciones y señalamientos así. Es que iba a decir una palabra, pero no es... No, no. Absurdos de repente, por lo menos para el ciudadano, ¿no? No es más con lo mismo. Yo creo que no. Digo, hay que darle el beneficio de la duda porque apenas va a empezar a operar. Pero yo creo que no. Los ciudadanos que forman actualmente el comité que fuimos seleccionados, yo creo que todos gozan de una presunción de profesionalismo y capacidad. Sí, exactamente. Que yo creo que no van a ser comparsas ni se van a prestar a ellas situaciones de riesgo o ocultar la información a la demás ciudadanía que son los que... Pero ellos van a tener capacidad administrativa, institucional, por ejemplo, para decir, a ver, vamos a ver cómo funciona la Secretaría de Salud. Eso lo van a hacer. Ellos lo van a poder hacer. Y qué juega o qué papel juega ahí, por ejemplo, y ahí hay dos preguntas, la entidad superior de fiscalización, el caso de los diputados, por ejemplo, del Congreso local o el Tribunal Superior de Justicia. Y qué papel... Es la segunda pregunta. ¿Qué papel jugaría el fiscal anticorrupción que también recientemente se nombró en Querétaro? Sí, perfecto. La cuestión de la ESFE, como la conocemos por su sigla, es una función de auditoría. Ellos únicamente tienen la facultad de revisar las cuentas. ¿De hace dos años o tres? No, ya van un poco más actualizados, incluso al semestre. Pero también con el sistema, aquí haciendo un paréntesis, con el nuevo sistema, ellos ya pueden observar cualquier periodo, aunque no sea el periodo inmediato anterior, como la ley anterior establecía, ellos tenían que ir con una secuencia cronológica. Sí, correcto. Ellos, si de repente notan, vamos a suponer que estamos en 2020, ya en teoría revisaron 2018, con la ley anterior ya no podían volverlo a revisar, porque ya estábamos en 2020. Con esta nueva ley ellos pueden detectar un periodo específico, una situación específica y revisarla. Y pueden abrir, incluso no solamente del año anterior, hace dos o tres, o incluso administraciones anteriores. No, de la entrada en vigor de la ley, en adelante. Ok, ¿y qué papel juega ahí el fiscal anticorrupción? Entonces, precisamente, el fiscal anticorrupción ya es una figura que depende directamente de la Fiscalía General y él va a ser el encargado de acusar a los servidores públicos o ciudadanos que hayan utilizado recursos públicos ante las instancias penales. Anteriormente, la Fiscalía, entonces Procuraduría, contaba con una unidad especializada en delitos de servidores públicos, pero no deja ver... ¿Ya desapareció? No, sigue en fusiones. ¿No se duplican ahí las cosas? Lo que pasa es que la unidad tiene todavía asuntos pendientes que resolver. Correcto. Entonces, esta unidad, cuando finalice este tipo de expedientes, yo me imagino que va a dejar de funcionar. Entonces, el fiscal anticorrupción empieza a actuar a partir del mes que entra y con las nuevas conductas que le empiecen... ¿Y podrá revisar o podrá observar lo que ocurre en esta administración o tendrá que observar y podrá revisar lo que ha ocurrido, por lo menos, por ejemplo, en la administración municipal anterior o en la administración estatal anterior? ¿Podrá hacerlo el fiscal? No, ya es todo a partir de la entrada en vigor de la ley del mes que entra. Así que, de julio en adelante. ¿A partir de julio? Sí. ¿Y si hubiera habido, vamos a suponer, sin conceder, como dicen los abogados, que pudiera haber habido algún mal funcionamiento, algún mal manejo? ¿Alguien que se haya robado la lana en la administración anterior, en el caso de José Calzada Rovirosa, en el caso de la administración municipal con Roberto Loyola, verá, estas estructuras que hoy está haciendo ya el gobierno del estado de Querétaro, ¿servirán para revisar esas cuentas anteriores o no? No, en mi consideración y en mi opinión no. Ellos únicamente podrán seguir con lo que se inicia o se instrumente antes de la entrada en vigor. O sea, a partir de que tienen ya facultades y que son debidamente constituidos. Exactamente. A partir de entonces. Y lo que está en curso se va a resolver, pero ya no se pueden iniciar nuevos procedimientos con conductas anteriores. Pero se va a resolver lo anterior con los criterios anteriores. Exactamente. A partir del mes de julio comenzará entonces la revisión y comenzarán ellos a buscar. Y pensaba yo, ¿no? Me imagino yo el fiscal anticorrupción. Se va a decir, a ver, espérense, siéntese en julio, a ver siéntese agosto, septiembre, octubre, bla, 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 a ver si en diciembre le llega un caso o alguien le comenta alguna situación. Y por eso yo te preguntaba. Y que el fiscal no se puede sentar en julio y decir, a ver, pásenme lo de junio y lo de agosto y lo de febrero y lo del año pasado, ¿no puede? No. Entonces, ¿para qué lo queremos? No, 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 está bien. Entonces, ¿para qué sirven? Pues, como te digo, vamos. ¿No es más burocracia de lo mismo de que no vamos a llegar a la... No, yo te insisto, yo creo que no hay que darles el beneficio de la duda. Sí, sí es engrosar un poquito más el aparato, pero ya tenemos un sistema formado por diversos componentes. Anteriormente todo estaba aislado. Entonces, por ejemplo, una responsabilidad administrativa, pues sí le iniciaba a Contraloría y le daba vista a la Procuraduría para que vea si había algún delito y si había... Exactamente, y la Fiscalía determinaba si lo iniciaba con servidores públicos o con delitos patrimoniales y pues ya era un tema ahí que... O sea, la pregunta entonces es, no vamos a ver casos Javier Duarte, César Duarte, no vamos a ver casos de lo que ya hemos conocido y vivido y experimentado por lo menos, Moreira dicen los panistas, por lo menos en Coahuila, en Quintana Roo, Borja, en fin, no vamos a conocer estos casos y dentro de un año, mi querido Adrián Martínez López, vamos a decir, ¿qué creen? ¿Se acuerda usted del fulanito? ¿Se acuerda usted del funcionario? ¿Se acuerda usted del secretario? ¿Se acuerda usted de... Ese señor se robó el dinero. ¿No nos va a pasar eso? No, yo estoy quedado seguro que no. No va a pasar eso. Que por lo menos en Querétaro no va a pasar. ¿Y esas situaciones regulares o anomalías se van a detectar oportunamente para que si hubiera alguien que se quiere pasar de lanza o que tiene muy largas las uñas, lo puedan poner en su lugar, lo puedan meter a la cárcel? Sí, exactamente. Y lo más importante es que vamos a ver que, como anteriormente ocurrió, que algunos procedimientos se iban por el... porque estaban mal instrumentados, pues ahora va a haber un comité que va a poder estar pendiente de que esto no pase. Correcto. Esa es la confianza que deberíamos tener los ciudadanos. Exacto. Tú dices darles el beneficio de la duda, creo que tú le estás dando demasiado beneficio y yo demasiada duda, pero creo que estamos en ese mismo entorno. Y luego, ¿cómo se conjuga? Y finalmente te pediría, mi querido Adrián Martínez López, con este sistema de justicia penal adversarial, que va por etapas, que va muy lento, que incluso a nivel nacional no ha podido operar, sobre todo y pensando en lo que el ciudadano está esperando, ¿no? El ciudadano no queremos ratero, no queremos que haya corrupción, que no es gente honesta, trabajadora, tal, tal, y queremos que haya un sistema de justicia al que yo me pueda también acoger en un momento determinado, pero que realmente hay una justicia pronta y expedita. ¿Qué debe pensar el ciudadano, Leandro? Sí, bueno, debemos de pensar que, igual que en el asunto que estamos platicando del sistema estatal anticorrupción, que por lo menos en nuestro estado y en la mayoría del país apenas llevamos un año. Entonces, fue un cambio completamente radical al sistema de justicia. Entonces, obviamente va a tener sus inicios accidentados, posiblemente no... ¿Pero ese cambio era necesario? ¿Ese cambio era urgente? Sí, mira, el sistema anterior, el tradicional, yo creo que es indefendible por el punto de vista que se le vea. Yo creo que no hay una sola persona que se dedique a esta materia, a la materia penal, a los derechos humanos, que lo pueda defender. Ojalá regresáramos, no ese es el caso. No, entonces, pues obviamente hay cosas que acomodar, pero yo creo que no podemos de ninguna manera regresar al sistema tradicional. ¿Dónde están las áreas de oportunidad? Yo creo que en la procuración de justicia, o sea, en la prevención del delito, en la investigación, creo que nos hace falta meternos un poquito más, estoy hablando a nivel nacional, porque ha habido casos de algunos gobernantes que se están escudando en el nuevo sistema, pues para tapar sus incapacidades, te hablo de la Ciudad de México, incluso a nivel nacional. Ha habido un par de declaraciones, por ejemplo, del jefe de gobierno, de Miguel Ángel Mancera, que dice que ahora los delincuentes por el sistema de justicia nuevo están libres, que hay 40 mil personas que deberían estar en la cárcel que están libres. ¿40 mil? Esos son los datos que él menciona. ¿Y por qué? ¿Esto por qué? Pues no lo dice, pero también yo creo que él no puede querer engañar a la gente de la Ciudad de México diciendo que el nuevo sistema no funciona y que tienen que regresar al anterior y que la policía no puede combatir el delito por el sistema cuando no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero si los policías no tienen la infraestructura, si los policías no tienen los elementos, y me regreso al caso Querétaro, y si todavía no están capacitados, y si no tienen una tablet, si no tienen internet, entonces ¿cómo le están haciendo? Ahí va el tema. En la Ciudad de México, pues ahí sí no hay forma de defenderlo, porque sí, efectivamente, ni tienen capacidad. Siguen siendo los mismos policías ministeriales de hace 20 años, con las formas de hace 20 años. Sí, sí, sí. Eso no ha cambiado. Bueno, ha cambiado. Entonces, poniendo el caso de Querétaro y diferenciándolo con la mayoría de los estados, en Querétaro tenemos un equilibrio que se ha logrado a través de un sistema que implementó esta administración, entre la capacitación que recibieron los jueces, los primeros respondientes, la fiscalía, o sea, todos los involucrados que les denominan operadores del sistema, tienen un equilibrio en cuanto a la capacitación. En otras entidades, como en la Ciudad de México, pues está completamente diferenciada la capacitación que recibió, por ejemplo, el Poder Judicial que recibió la Procuraduría. Pero yo aquí me quiero aterrizar otra vez al estado de Querétaro y que te quiero llevar ahí a fuercita, mi querido Adrián Martínez López, y decir, bueno, ¿y cómo está Landa de Matamoros? ¿Cómo está Ezequiel Motes? ¿Cómo está el Marqués? ¿Cómo está Corregidora? ¿Cómo está Huimilpan? Los 18 municipios están, y me explicaba el otro día el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, en este tema, le decía, ¿sabes qué? Es que van gradualmente, se han incorporado los municipios de esta manera, pero ya van funcionando casi los 18 de la mejor manera para que puedan también ya estar, pues, acoplados a este nuevo sistema de justicia penal. ¿Eso es cierto? ¿Eso es neta? Sí, como te comentaba, es una pequeña parte y no hay que enfocarnos en las deficiencias para ver todas las bondades que efectivamente se han logrado con el sistema. Sí, efectivamente hay cuestiones posiblemente operativas, que no están todavía a la altura de lo que nosotros esperamos, específicamente en lugares alejados, y que no dependen únicamente de la actividad de gobierno, pues, como tú bien mencionabas, si no tienen tablets, no tienen sistema de internet, no tienen acceso a teléfono, pues, sí depende mucho de gobierno y creo que el gobierno debería de buscar la forma de solucionarlo, pero también depende de otros factores, pues, de las mismas telecomunicaciones que no son las mismas que tenemos aquí en la capital o en la zona conurbada, y depende de muchos, te digo, factores. Pregunta finalmente, en un segundo que nos queda, ¿vamos bien, vamos caminando en tiempo, en forma, en ritmo, o vamos caminando de reversa? No, yo creo que vamos bien, y el tema, como te digo, es indefendible, no podemos decir que el sistema anterior era mejor cuando teníamos audiencias, pues, casi secretas, cuando nadie se enteraba de lo que estaba pasando. Trámites y trámites y trámites y archivos y expedientes y gente que, por un delito que no merecía una pena de dos años, ya está, ya llevaba tres o cuatro años en prisión, sin tener una sentencia, yo creo que va muy bien. Modificar el sistema de justicia penal, por lo menos en nuestro país. Sí, sí, definitivamente. Adrián Martínez López, teléfono, por favor, para que la gente se contacte contigo, te comunique y te moleste para que, si tiene alguna asesoría, puedas ayudarnos con esta persona. Y con mucho gusto, no es ninguna molestia, es el 4423-59-4141. Ahí estamos a su orden. 41-41 está ahí a la orden, el despacho del abogado, ¿despacho se llama? ACU Abogados. ACU Abogados, aquí que dirige y que coordina a mi querido Adrián Martín López. Gracias otra vez, abogado. No, muchas gracias a ti. Que tengas buenos días. Espeja la lluvia, está lloviendo sabroso, ¿verdad? Pues está apenas chispeando, pero yo creo que el día nos va a pegar. Un tantito, más tarde, noche, esperemos mejores condiciones. Gracias, Adrián, que tengas buen día. Igualmente, abren un chat. Hacemos una pausa, son las 9.53 de la mañana. Una pausa y regreso con José Antonio Barrios y Los Deportes aquí en Querétaro 24.7 Noticias. Pausa, volvemos.